Por las informaciones del mundo deportivo, en este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros Dorina Rodríguez, ex candidata a diputada por la provincia Duarte. En estos momentos, a lo interno del PRM, hay un debate y una lucha de intereses, hay que decirlo. ¿Por quién será la persona que estará al frente de la curul dejada por el señor Olmedo Cava? Buenos días, Dorina. Qué bueno tenerte acá. Buenos días, Carolina. Buenos días, Weiner. Para el famoso Yerjan, pero para mí, Weiner, que los conozco de mucho tiempo. Muchísimas gracias. Primero, a Dios, porque honestamente... ¿Pero yo me puedo quitar esto? Sí, claro, claro. Porque veo que no tienen y estamos lejos. Primeramente, quiero darle las gracias a Dios, porque solo con la fuerza de Él, yo he podido superar y todavía estar de pies. Pues, honestamente, me ha tenido que contener y fortalecer, porque han sido muchos los retos que he tenido que superar. Desde ese momento que dije sí, aspiro a diputada. Yo no sabía como que eso era un derecho de solamente los dominicanos, con muchos recursos, llegar a una posición así. Ahora, independientemente de todo, al final del camino, lo que yo quiero ser es una conferencista inspiracional. Y solo el que logra grandes hazañas puede inspirar. Por eso estoy aquí de pie con fortaleza, no reclamando, sino confiada, confiada en la justicia divina, confiada en mi partido, de que yo lo voy a lograr y que voy a ser la representante de toda la provincia de Duarte. Dorina, usted participó dentro de lo que fueron las elecciones, ¿verdad?, a nivel de diputación por la provincia de Duarte. El de ese grupo, el más votado fue Olmedo Cava, seguido de Nicolás Hidalgo, luego entonces le seguía José Luis Rodríguez. Y entonces ellos tres pasaron como diputados y queda usted como cuarta más votada de ese partido. Al renunciar, Olmedo Cava, de su curul, ha entendido la sociedad que lo más correcto, lo más idóneo, independientemente de que no está en la ley establecido así, sea que pase usted como diputada. Sin embargo, el diputado, el exdiputado Olmedo Cava, dijo en este programa que la persona idónea para ese puesto era su hermano. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Yo quiero pedirle a producción que me pongan un videíto que yo le envié para que sea la directora de ética e integridad gubernamental que te responda esa pregunta. Vamos a ver. Hay cosas que ya han creado un malestar histórico. Eso de que un diputado no puede ser diputado es por la señora o de la esposa. Y a lo mejor después quiere que las mujeres se vayan a dar cargo para hacerse inmunes a cualquier acoso. Eso de que la ley diga que de una cerna hay que escoger uno. Se ha bien la cerna, pero esa cerna no debería ser. Si no con esta característica, la sustitución debe hacerse por el abogado, por el diputado o la diputada que alcanzó la posición que lo seguía a ellos. Y así el pueblo no tendría más sueño de que no de que fue el privo, de que fue el hermano. No, no, no. De que fue una cosa legítimamente elegida por el pueblo. No por 10 personas que se reúnen a decir, ese es el que queremos. Eso, porque si fue el más votado de la comunidad, ya la comunidad dio lo que quería. Y a quien va a representar a esa persona es a la comunidad. Claro. Dorina, ¿cuántos votos sacó usted en las elecciones? Mira, yo digo que saqué 5 mil y pico de votos. No, pero realmente. Pero realmente en la Junta están registrados 4 mil 885. Pero como la candidata más humilde, yo no tuve acceso a mandar equipos a los diferentes recintos, delegados, suplentes, defensores de votos. Pero siempre uno consigue personas que le tienen estima a uno. Y fue muchas de las mesas que a mí me dijeron, mira, en tal mesa te anularon 9 votos. En tal recinto te quitaron como 50 votos y se lo pusieron a fulano. Porque eso en las diputaciones generalmente se da. O sea, tú y yo somos delegados, yo soy delegada del PRM, que no debería ser. Tú eres del PLD, tú quieres que todos los votos que sacaron ahí se los pongan al diputado que tú estás apoyando. Entonces yo te dejo que hagan con lo de tu voto, con lo de tu partido, lo que tú quieras, para que tú me permita a mí. Que yo haga con lo de mi partido lo que yo quiera. Y eso sucedió en muchas mesas electorales. Y tengo evidencias donde hice hasta instancia en la junta donde se ven muchas irregularidades. Y a mí me anularon muchos votos porque simplemente no tenía quien me defendiera. En el momento, mira, un voto de Dorina. ¿Quién me iba a defender? No, ese está nulo porque se salió un poquito. Pero cuando era de otro diputado que sí tenía representante, ese voto lo defendían. Y aún así, quedé en 4,885 votos. Es decir, a 115 votos de 5,000. Dorina, conocemos ya bien la situación que hay con tu candidatura y esta curul que está vacía. Pensamos fielmente que el voto es representativo. ¿Cuál es la posición del PRM en estos momentos en torno al caso? La posición del PRM, de su grande mayoría, de la gente consciente, es la posición de doña Milagros Ortiz Vos. Lo ético, lo democrático, lo justo. Es que seamos nosotros porque somos las personas que quedamos más cerca de llegar a la posición. Ahora, se ha tomado un tiempo porque honestamente nosotros como partido llegamos al gobierno en un momento de crisis histórico muy especial donde hay muchas prioridades y por eso no se ha tomado la decisión. Pero yo que he estado detrás del tema, defendiendo cada persona, cada representante que confió en mí y que votó, puedo decir que en sentido general, a nivel del país, está ese sentimiento de que se respete la democracia y que nosotros representemos realmente el cambio que le vendimos a los electores. Por eso yo estoy confiada. Pero perdón, Yerian, a nivel oficial, o sea, eso es el deseo de la mayoría, pero oficialmente, ¿cuál es la situación? Oficialmente, la situación es que el partido ha tenido muchos temas de suma importancia y no ha habido el debido tiempo de la dirección ejecutiva para debatir a profundidad. Pero en las dos reuniones de la dirección ejecutiva que se han realizado después que está este tema, la gran mayoría de la dirección ejecutiva nacional son gente consciente y están convencidas de que lo democrático es que seamos nosotros los que estamos más cerca de la posición. Dorina, con relación a lo que tiene que ver con la parte interna del PRM, yo he dicho aquí, y lo aseguro, que usted no tiene padrino, porque si tuviera padrino ese caso tuviera resuelto hace rato, por lo menos señalaba, ¿cómo está la situación suya, la relación con los demás dirigentes a lo interno del PRM, específicamente aquí en la dirección? Mira, lo primero es que yo tengo el mejor de los padrinos, mi amor, porque si yo no tuviera ese padrino, no estuviera de pie en este momento, y es Dios mi padrino, y así lo declaro, con fortaleza, y que quede ahí grabado. Dios como que no se mete mucho en política. Bueno, yo entiendo que me ha dado mucha fuerza para esto. Con relación a mis compañeros de mi partido, yo te puedo mostrar aquí una comunicación donde tenemos una gran representación de los dirigentes de toda la provincia. Una representación, porque no hubo un tiempo con estas situaciones de reunir personas, que sí están apoyando lo que es la democracia, que sí representan el cambio que nosotros le hemos presentado al país. Y en esa comunicación firmaron una gran representación de la dirección ejecutiva de aquí, de San Francisco de Macorís. Pero también una representación de los dirigentes de cada municipio y distrito municipal que componen la provincia de Duarte, donde también firmaron muchos alcaldes, regidores, la mayoría de la provincia de Duarte están ahí firmando en apoyo. Dorina. Y nuestro senador, Franklin Romero, que aquí en este programa habló del apoyo, de que él cree que es lo justo y lo correcto es que sea yo. También la comunicación la firmó por él hace yo, con lo que es el sello de la dirección provincial del partido. Correcto. Ahí era la propia Milagros Ortiz porque decía que se juntan 10 gente a tomar la decisión, y a eso es que yo me refiero. Si eso es padrino, sí es cierto que el senador Franklin Romero se había mostrado a favor de que usted fuera la que ocupara la curul, pero sabemos que esto a veces se extrapola un poquitico más. Además, ya lo decíamos, el propio Olmedo, que fue el que ganó la curul, dijo que la persona más idónea era su hermano. Entonces hay que ver si cuenta usted con el apoyo de dirigentes de mayor nivel, de mayor categoría, por ejemplo, lo que tiene que ver a nivel nacional, para poder contrarrestar esta decisión de Olmedo, que sabemos que tiene mucho poder a lo interno del PRM. Bueno, Yerian, te tengo que decir que yo en este partido, contando los años del PRD, son 26 años que tengo. Eso te garantiza a ti, o me garantiza a mí, que tengo mis relaciones y que hay muchas personas a nivel nacional que reconocen el valor, que reconocen los aportes que yo puedo ir al Congreso. Y tengo aquí otra gran comunicación más grande, donde la Federación Nacional de Mujeres Modernas, en pleno, le pide a la dirección ejecutiva que sea yo. Ahí firmó desde la presidenta nacional, desde la presidenta nacional de la federación, hasta la secretaria de la Cámara de Diputados, que es la diputada de Santiago, la directora de Progresando con Solidaridad, de ProSol y Gloria Reyes, que era diputada en representación de género, la Cámara de Diputados también está aquí firmando. Pero, aparte de la presidenta en fusiones, Fernanda de León, que ahora es viceministra de Medio Ambiente, pero también la secretaria general de las mujeres. Pero, además, a esa firma se unieron una representación de todas las mujeres de la provincia de Duarte, de cada municipio, del municipio cabecera, por zona. Hay una representación de las mujeres del partido apoyándome. Y personas que me llamaban dispuestas a apoyarme, hasta con los medios que tenemos aquí acostumbrados, o con disturbios, con cosas. No, no, no. Nosotros estamos en otra era. Nosotros vendimos un cambio. No me hagan desastre. Ustedes lo que tienen que hacer es apoyar a las mujeres en su solicitud. Y ahí hay más de mil, ahí hay más de mil franco-macorizanos y duartianos que apoyaron esta solicitud. Sí, Dorina, ese documento le llegó a la dirección ejecutiva, le llegó al presidente Luis Abinader. Le llegó al presidente Luis Abinader. Le llegó a la señora Raquel Arbaje, y se lo di yo misma, en su condición de mujer. Y me dijo que estaba consciente que eso me correspondía a mí por justicia. Eso le llegó a Paliza. Ah, no, si lo dijo Raquel Abinader. Ese otro documento también. Eso le llegó a Paliza, como presidente del partido, que yo hice de ese expediente. Se hicieron seis copias ayer, Jan. Y tengo una anécdota con relación a eso. Cuando ese documento se dio a la primera reunión de la dirección ejecutiva, yo fui. ¿Por qué es que yo tengo relaciones en mi partido, señores? Yo respeto la posición. Oye, yo respeto a mi compañero Almedo. Y le tengo cariño y aprecio. Y cuando llegó aquí a aspirar hace diez años, yo lo apoyé para su primer periodo. Pero cuando Almedo llegó al partido, yo tenía dieciséis años. Yo tengo que tener algunas relaciones. ¿Qué ustedes creen? Entonces, la anécdota de esa carta es que, como yo hice seis expedientes, uno para el presidente, uno para Paliza como presidente del partido, uno para Carolina Mejía como secretaria general del partido, y tres expedientes más para dirigentes, que son de la dirección ejecutiva, que yo entiendo que me podían apoyar. Cuando se dio la primera reunión, yo voy donde Paliza con uno de los expedientes, voy con un expediente de ese don de Paliza, que está en la reunión y me dice, mira, ya lo tenía para presentarlo en la agenda, en la reunión. Ese documento está donde debe estar. ¿Tú estas firmas de quién son, Dorina? Las de adelante, las que están con sus nombres, son de mujeres dirigentes del partido a nivel de la provincia, a nivel nacional, y ya lo que están como todas las firmas juntas, son ciudadanos que se han empoderado de la causa, que creen que siempre les gusta estar al lado de las mejores intenciones, y firmaron un apoyo. Ciudadanos que son del partido, ciudadanos comunes, que no son políticos, ahí hay de todo, porque nosotros en este momento tenemos que agradecerle mucho a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestro duartiano, porque esta causa ya no es una causa de Dorina, esta causa es una causa de la provincia de Duarte. Dorina, nos han mostrado documentos de lo que se está haciendo a nivel institucional, formal, para buscar o lograr llegar a la curul, que entendemos, tú entiendes, y muchos ciudadanos que entienden, que es a ti que te corresponde, por lo que sabemos, de la representatividad y del ciudadano que fue a votar. Eres, por puntuación o por votaciones, a quien le correspondía, correspondería. Tenemos entonces al candidato ganador que deja el puesto diciendo que es su hermano, que necesita un equipo, que es equipo de trabajo, de estrategia, que estuvo con él ahí, en el proceso electoral, y que entiende que por eso, de alguna forma, le corresponde. Dicho esto, ¿qué tú entiendes o qué opinas al respecto? Más allá de a nivel institucional, hay una situación personal, si se quiere, de afección, tú estás siendo afectada por algo que tú entiendes que es injusto, y que entendemos que es así. ¿Qué tú opinas al respecto? Yo opino al respecto, de que respeto su punto de vista, pero no lo comparto, porque no tiene lógica, mira, está bien, su equipo hizo un trabajo, y lo respeto y todo, pero él fue recompensado en una posición, donde quizás, representa tres veces mejores beneficios que la diputación, porque por eso se fue. ¿Verdad que sí? Entonces, al momento del gobierno nuestro, del Partido Revolucionario Moderno, darle una mejor posición, esa candidatura, en ningún momento en la Constitución dice que es el diputado que se va, dice que es el partido, el dueño de esa posición. Para mí, yo respeto su punto de vista, pero está, lo siento un poco confundido, porque está bien, su sacrificio, pero sus beneficios, están en la dirección, ¿tú crees que le está siendo egoísta? Bueno, que lo juzgue, no estoy para juzgar a nadie, yo estoy aquí solamente, defendiendo el derecho, que entiendo que la Constitución, me permite, a defenderme cuando yo sienta que mi trabajo, que mi integridad, que mi esfuerzo, alguien, no lo quiere reconocer, pero en cuanto a juzgarlo de lo que es la historia, y Dios se va a encargar de cada uno. Dorina, la actual regidora, Yanni Ventura, también aspira a esa posición, a esa curul, y también elevó, según nuestra fuente, una instancia ante el partido, al comité ejecutivo del PRM, su posición al respecto. Bueno, cada quien, tiene derecho a tomar las decisiones que entienda que debe tomar, pero, según lo que dijo Milagro Ortiz Vos, eso no es lo ético, no es lo democrático, pero al final, cada quien va a dar, va a tener las consecuencias de sus acciones, yo no estoy aquí para, evaluar la conducta de nadie, solamente cada quien va a tener los resultados, cada causa tiene una consecuencia, cada quien actúa, de acuerdo a lo que mejor le parece, ahora yo elegí, trabajar cada día, para convertirme, en la mejor persona que puedo ser, y en ese sentido, yo Dorina, no hubiese aspirado, en estas condiciones, sabiendo que lo ético, y lo democrático, que hay alguien que se fajó, no una fajita, mi amor, porque esa candidatura mía, no fue de que me pusieron ahí, porque no había mujeres, a mí, yo tuve que ir a unas primarias, y competir con otra mujer, que la apoyó, un gran equipo, de personas, y yo competí, ¿con quién? Casi en las mismas condiciones, no en las mismas condiciones, porque ella tenía más fortaleza, más recursos, yo competí, para ganar mi candidatura, con Marianela Lora, y tuvo un gran equipo, que la apoyó, entonces, fui la tercera mujer, más votada del país, en las primarias, para lograr mi candidatura, luego, me pongo, yo hasta me río, Wainer, cuando yo me miro al espejo, y me río, cuando yo veo la declaración, del más pobre, con el que yo competí, Olmedo Cava, el que tiene menos millones, ochenta, y yo como con tres o cuatro, pero de deuda, yo digo, wow, Dorina, tú eres fuerte, competí con todo eso, y siento que, que competí con honores, Dorina, ahí es lo que es importante, y que es innegable, en política, el público quizás, mucha gente quizás, no lo entiende así, es, dentro de los partidos políticos, hay corrientes, que son, si se quiere, islas de poder, está dentro del PRM, la de Hipólito Mejía, y la de Luis Sabinader, ¿a cuál pertenece usted? Mira, yo siento que soy del PRM, yo soy del PRM, ahora, en las primarias, yo apoya a Hipólito, no lo voy a negar, pero yo soy del PRM, porque yo siempre he estado, al lado de los mejores intereses, de mi partido, y ustedes, y este pueblo, saben muy bien, que yo, yo tuve bastante oportunidad, que yo era muy cercana, a Luis Ernesto Camilo, y cuando Luis Ernesto Camilo, dio el paso, y se fue al PRD, ligado al PLD, yo, aún estando en la oposición, y en las situaciones, que, que he estado, le dije que no, por mis valores, independientemente, de que en una, en una posición, yo apoyé a un candidato, yo siempre voy a respetar, la línea, que va el partido, como partido, el PRM, no me, aunque lo apoyé, no me siento, con un compromiso moral, de ninguna corriente, en el sentido de que, en las elecciones, yo hice lo que pude, con, con la gente, que me apoyó, pero ninguna corriente, a mí me asumió, ahora yo soy, ahora yo soy, yo soy del PRM, yo soy de la provincia, Duarte, pero, sabemos que Hipólito Mejía, tiene muchísimo poder, dentro del gobierno, vemos que hay, yo no lo he visto, yo no he visto a Hipólito, y el ministro de defensa, y el de agricultura, pero quiero decir, que no lo he visto, que no lo he visto, no sé qué dice, no ha hablado, él no ha hablado del tema, no, yo soy del PRM, yo soy del PRM, yo lo estoy haciendo, a nivel institucional, yo me estoy manejando, institucionalmente, yo me voy a decir, don Hipólito, porque Hipólito, que hay que decirlo aquí, fue el que, el que salvó, a José Luis Rodríguez, de, de allá abajo, verdad, de Villa Arriba, cuando lo dejan, a dejar afuera, yo tengo la fuente mía, que me dicen, que esa llamada derechita, a Luis Abinero, me dijo, mira, ese no me lo pueden dejar afuera, Hipólito Mejía, y entonces, hubo que sacrificar, a otro que estaba, que era candidato, a diputado, y entonces, colocar ahí, porque Olmedo no cedía, a su diputación, porque hay que decirlo, según nuestra fuente, Olmedo no creía, que iban a ganar, por eso, Dorina, él te quiere meter, no, no, yo no estoy diciendo, no Dorina, mira, que me desmienta, mi amigo Olmedo, si ahí no le pidieron, si el presidente Luis Abinero, no le pidió a él, que dejara eso, porque él iba para el gobierno, pero debió de hacer, como hizo Paliza, que era un ganador seguro, en Puerto Plata, y no fue candidato, eso es trabajar, o tener un comportamiento, honesto, no usted irse, a ser candidato, pensando que, déjame ir, porque si no tengo una cosa, tengo la otra, la política, la política, pero no quiere decir, que esté correcto, pero vamos a aprovechar, a Dorina acá, sabemos que el PRM, aquí en la provincia, ha tenido algunas situaciones, aparte de, de la que tenemos aquí, contigo hoy, tratando sobre la curul, la comisión de empleos, hemos visto dificultades, situaciones internas, descontento, de los PRMistas, ahora esto, esta, esta lucha de intereses internos, por la curul, de la provincia de Duarte, en el caso de la diputación, ¿cómo están las relaciones, de Dorina Rodríguez, el grupo, la corriente de Olmedo Cava, hay algunos que siempre son, buscan ser un tanto, medio, equilibrado, ¿cómo está, tu situación? Quiero que me, no me des, no me des una respuesta, diplomática, sincera, o sea, ¿cuál es la situación? Porque, indiscutiblemente, debe de haber tensión, no me imagino, en una reunión, con tú, Olmedo. Bueno, honestamente, si tú supieras, que a mí me, le quiero aclarar, y una primicia, para la provincia, Olmedo y yo, tenemos unas excelentes, relaciones humanas. Porque ni él, esto no es personal, esto no es personal, nosotros tuvimos una reunión, de la dirección ejecutiva, la última vez que lo vi, fue una dirección, que tuvimos en el Hotel Lascaoba, la dirección ejecutiva, de aquí de San Francisco, de Macorís, y nosotros hablamos, muy ameno, porque, el crecimiento del ser humano, se basa en eso, que tú no debes llevar, a lo personal, cosas que son quizá, de intereses, ese tipo de cosas, nuestra relación, está muy bien, de verdad, que no te estoy diciendo, diplomática, nosotros no tenemos, ningún tipo, de problemas personales, y yo le respeto, y le admiro, aunque no, no coincido con él, en posiciones, que nosotros le criticamos, al PLD. Muy bien, Dorina, finalmente, desde mi parte, ¿cuál es el próximo paso? Porque está, como que en stand-by, está todo frenado ahí, incluso oímos a Almedo, que dijo ayer, en un programa de televisión, que en los próximos días, pero eso lo viene diciendo, desde el principio, que en los próximos días, ya se va a conocer la información, ¿cuál es el próximo paso, en función de... El próximo paso, es seguir confiada, en que nuestro partido, le va a demostrar al país, que somos el cambio, y esperar tranquila, porque ya todo lo que había que hacer, se ha hecho, y yo estoy confiada, yo no creo que haya que dar más pasos, simplemente hay que esperar, que la dirección ejecutiva, tenga el chance de reunirse, para tratar el tema. Y si no te es entregada, la curul, ¿qué harías? ¿Sabe que...? ¿Lo que has pensado? Si es bueno saber. No es bueno saber, porque hay mucha gente, que votó por ti, y quiere saber, ¿qué haría Dorina, si se la dan a... ¿Cómo es la candidata, la regidora, o al hermano de Ordeni? Bueno, le voy a decir, justamente en un rato, voy a salir a Santiago, a reunirme con alguien, muy interesante, de nuestro partido, donde simplemente, vamos a socializar algunos temas, pero yo esto, yo no creo que deba hacer nada, después de eso, porque yo confío, y yo voy a respetar, la decisión del partido, porque yo confío, en que va a ser, la decisión correcta, porque el propio Luis Abinader, ya lo fue preparando a ellos, en los últimos dos discursos, ¿qué ha dicho Abinader? Que su gobierno va a ser, es un gobierno, nuestro gobierno, como PRM, de él como presidente, es un gobierno ético, democrático, transparente, y la directora de, y lo ha dicho, con doña Milagros, Ortiz, vos al lado, y doña Milagros, le ha dicho lo ético, lo transparente, que sean ellos, entonces, yo estoy confiada, no creo que haya que dar ningún paso. Tuviste lo que dijo, la directora de comunicación, me parece que fue del PRM, en torno al caso, de Claudio Camar, la directora de comunicación, que dijo, que no le correspondía, a Claudio, y es el segundo, más votado, luego de Josefina, Castaño, es que en el caso, de Claudio, Castillo, como te dije, ellos tienen telas, por donde cortar, porque podrían, si se van al tema de género, podrían decir, no vamos a ponerle, a la mujer, que quedó más cercana, de la posición, porque quedamos como país, muy bajita, la participación de las mujeres, en la Cámara de Diputados, yo creo que son nueve, nada más, hasta ahora, entonces, si el partido, elige, fortalecer, como ha sido la decisión, de Abinader, lo que es la participación, de la mujer en política, podría ver, por donde cortar, porque allá quedaron, más candidatos, ahora, en nuestra provincia, solo quedé yo, del PRM, no que esa fue la que quedé, más cercana, es que solo quedé yo, porque la otra que quedó, lo primero, que sacó muy pocos votos, y lo segundo, que no es de nuestro partido, fue una aliada, Dorina, brevemente, que le dices a la provincia, bueno, mi gratitud, la verdad, que le hago honores, a mi provincia Duarte, a mi gente, desde mi corazón, una inmensa gratitud, emoción, y compromiso, me genera, de seguir cada día, trabajando, para ser la mejor persona, que puedo ser, e ir al Congreso, hacer una gestión, ejemplar, a favor de nuestra gente, bien, gracias, Dorina, Dorina Rodríguez, candidata a diputada, por el PRM, suerte con eso, suerte que te vaya bien, y que sea lo mejor, que entendemos que sería, pues la representatividad, y la democracia, bueno, eso es lo que yo he dicho siempre, porque si, si otro que no participó, como candidato, no tenía una propuesta legislativa, no hizo el esfuerzo, por aspirar a la diputación, como se le vendió, eso es una falta de respeto, a quienes fueron a votar, al que fue a votar por Olmedo, y al que fue a votar por Dorina, lo hemos dicho, claro, además que votaron, en el partido, y por ese partido, vamos nosotros, a una breve pausa, quédese con nosotros, esto es de mañana, tenemos muchísimo más, me la llamé a Hipólito, Hipólito, al que fue a votar por,